Bienvenidos todos. Bienvenidos todos. Un dirigente LAPRA y ella también, Apristona, que la agarraron con múltiples corrupciones, pues finalmente en el Congreso aprobaron una acusación constitucional contra esta señora que se llama Luciana León. Vamos a ver esa noticia antes de volver al doctor Aníbal Torres, que la deja bien calientita, como se dice, a la señora Boloarte. Vamos a escuchar esto, amigos. Escuchemos, por favor. Centrada en la ex congresista Luciana León. Este informe que ha sido aprobado en tres votaciones de acuerdo a los delitos que se le imputan. El delito de tráfico de influencias agravada, también el de cohecho pasivo impropio y el de peculado. Entonces hay que señalar que la congresista también llegó con su abogado. Bueno, ex congresista Luciana León no es actual congresista, ¿no? Ahí está. Humberto Abanto, y él se defendió también de las acusaciones. Ha señalado que no se ha mostrado ninguna prueba de lo que se le imputa. Ha calificado estas conversaciones con su esposo de vergonzosas, pero que no constituyen ningún delito incluso. Madre mía, ¿qué va a decir? Pues, tenía una mafia ahí, me parece, con gente de La Victoria, no sé qué rollo ahí. Madre mía, horrible. Escuchemos. Pretendió persuadir a los parlamentarios en el sentido de manifestar o poner en duda el hecho de que como parlamentarios ellos cumplen una función de representación y por lo tanto hacen gestiones ante diferentes sectores, lo cual no constituiría un delito. Claro, claro, pero si haces gestiones y te quedas con una parte, pues entonces sí es delito. Vamos a escuchar la defensa que hizo ella ante el Pleno del Congreso. Nunca olvidaré. Ese 22 de octubre. ¡Uy! Esta salió otra teatrera. Madre mía, aquí estamos viendo a la usurpadora 2. Ya está con su teatro ahí. Sabe que le espera la cárcel. Ese allanamiento. Ese allanamiento que podría ser ilegal o no ilegal, pero nunca olvidaré que ese día era el cumpleaños número uno de mi hija. Y a mí se me despertaba de manera... Pues eso es lo que pasa, señora Luciana León, cuando uno se mete a negocios turbios. Entonces asuma las consecuencias de sus actos, nada más. Nada más. Ojalá, ojalá, que todo eso de lo que se le acusa a usted se pruebe, se pruebe, sea contundente. Y realmente, pues usted asuma las consecuencias de sus actos. En el Congreso, muchos llegan para hacer lobby, para enriquecerse de manera ilegal. Y cuando se les descubre, lo lógico y natural es que acaben asumiendo sus responsabilidades. Entonces, usted como es congresista, va a tener que rendir cuentas. Y por eso, justamente en el Congreso, se le está aprobando esta acusación constitucional en su contra. Interpetuosa, a las cuatro de la mañana. Yo abrí la puerta. Yo entregué mi celular. Cuando aquí la ponente menciona interceptaciones telefónicas, no es cierto. Yo entregué mi celular. No existe ninguna interceptación telefónica. Yo entregué mi clave porque no tenía nada que esconder. Si yo hubiese tenido algo que esconder, lo hubiese eliminado. Conversaciones con quien era mi esposo, no era nada irregular. ¿Puede ser que sean vergonzosos para la lectura de terceras personas? Por supuesto. ¿Vergüenza ajena? De acuerdo. Pero eso no es delito. Eso no es cohecho. Eso no es sanción. Para el día de hoy, encontrarme como vengo lidiando audiencia tras audiencia ante la Fiscalía de la Nación, ante el Congreso de la República. Y es por eso también que me encuentro el día de hoy, porque quiero aclarar, poder esclarecer la cantidad de falsedades que se han dicho a lo largo de todo este tiempo. Una de las razones más importantes de las influencias. Supuestamente... Bueno, ahí está, ahí está, Sazon intenta defenderse de alguna manera, está en su derecho, que duda cabe, todos, todos los delincuentes o supuestos delincuentes tienen derecho a la defensa. Por supuesto. Y esperamos que si la señora Luciana León es inocente, así lo pruebe en un juicio, como tiene que ser. Entonces, lo mismo que pedimos para el presidente Castillo, debido proceso, derecho a la defensa, que se presente en prueba, lo mismo para ella. Y si la señora es inocente, pues así se demostrará en el juicio, y la señora, pues, saldrá libre y no habrá, no pasar nada. Pero si no ese es el caso, y las pruebas son contundentes contra ella, pues tendrá que asumir las consecuencias de sus actos. Eso es la justicia. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, nos alegramos...